A través del decreto número 290 barra 2016, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Rovira, convocó a sesión especial para designar a los diputados que representarán al Poder Legislativo en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios. El Pleno se reunirá el día jueves 5 de mayo a partir de las 17 y 30 horas en el recinto de sesiones. En la oportunidad se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 158 de la Constitución Provincial y los artículos 2 y 4 de la Ley Cuarta Nº 24, que establece que deben designarse en sesión especial los diputados titulares y suplentes como integrantes de este organismo de la Constitución. La norma señala taxativamente en el artículo 4º que el jurado deberá integrarse dentro de la primera quincena del mes de mayo de cada año en virtud del vencimiento del mandato de los integrantes anteriores. Los diputados Juan Carlos Agulla y Hugo Bernardo Escalada cumplieron como miembros titulares, en tanto Lucía Ana Griseniuque y Héctor Orlando Bárbaro lo hicieron como suplentes.